¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Mario Maker Y vamos allá con el mundo 4, aunque no sé cuántos niveles tendrá este mundo O sea, estoy un poco en duda Llega la meta como Mario Rana Estaba pensando, ya suena la música, ya Es que todos los niveles tienen esa musiquidad, es como... ¡Ah! Me pone nerviosa No, acabamos de empezar, ¿sabes? A ver si conseguimos pasarnos a este nivel Vale, vale La night del futuro sufre mucho cuando tiene que editar estos vídeos ¿Y yo por dónde voy? ¡Ah! ¡Espera! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! ¡No! Pero, a ver, todo el resto no funciona Bueno, ya he visto más o menos que tengo que llegar al fondo Y luego... ¿Luego qué? Entre el sonido de... 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 Entre el sonido Que no... Llego a estas cosas ¡Ay! 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 ¡Dame el traje! ¡Dame el traje! ¡Ay! 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 ¡Que eso es la meta! ¡Esto es la meta! ¡Que rabia! Que rabia, porque eso era la meta, eso era el final Pero de poco me sirve llegar al final Porque tengo que llegar como... O sea, como Rana Mario, digo Sí, como Mario Rana A ver... ¡Ay! ¡Que si no me mata una cosa, me mata el tiempo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre mía! Como para mantener la rana, ¿sabes? ¡Dame la rana! ¡Dame la rana! ¡Dame la rana! ¡Es que ahí no me aguanta! ¡Cuatro segundos! ¿No hay ninguna otra rana por aquí? ¡No! ¡Ah! ¡Tengo que mantener la rana en esta parte! ¡Pero no me da tiempo! ¿Vale? ¿Qué te digo? ¡Que me voy por aquí abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El tiempo... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! Ja, ja, ja! Ja, 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 ja! ¡Me voy! ¡No! 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 ¡Por porco! ¡Por porco! Si no me hubieran llegado a quitar la rana Mira que lo pensaba Yo me voy por debajo Uno Dos ¡Ey! ¡Ah! ¡Maldita sea! Es que no puede ser ¡Ah! ¡Que llego! 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 ¡Ah! ¡Maldita sea! Con el nivel ¿Cómo te lo has hecho en 11 segundos? Tiene que haber un truco Seguro Da igual, me lo he pasado Me lo he pasado Ya está, no quiero saber el truco ¡Qué mal, eh! ¡Que mal! ¡Ah! ¡Que el pez es un nivel! Peces y pulpo congelado Llega a la meta sin tocar el suelo una vez que hayas... Vale Entre el tiempo Los bichos La mecanica ¡Que llego! ¡Madre mía! ¡Estaba pensando yo cómo hago esto! ¡Vi un montón de muertes ahí! ¡Hola, Duff! Madre mía Uff Bueno, este me ha costado menos Vamos con el siguiente A ver A ver que me encuentro ¿Estás grabando esto, no? Salta sin parar Llega la meta tras recoger todas las monedas Hay una ¿Qué? ¿Espera, qué? Ok, ok, ok Tengo que atinar En el sitio correcto ¿A ti cómo se te ocurre poner esto aquí? ¡Ja! Ya está No tendré el récord, pero me lo hago Madre mía Madre mía Madre mía el nivel ¡Ja, ja, ja! ¡Qué horror! ¿Cómo se te ocurre poner? Quería entrar a la casa, pero da igual Mete extrema Peces congelados A ver Que me encuentro yo aquí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estoy sin palabras, o sea... ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es prueba y error! ¿O qué? Esto no puede ser... Este nivel no es serio Este nivel no es serio No, 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 no Me, me... ¡Pero, pero, pero, pero! Voy a intentarlo más A ver ¿Qué? No sé cuándo tengo que saltar ¡Ay, qué horror! Estaba pensando No hay ningún bloqueo oculto No hay ningún bloqueo oculto Siempre me muero en el mismo pez No hay bloqueo oculto Ni nada Te juro que no sé cuándo saltar, ¿eh? Estoy un poco... A ver Eso tendría que contar Como que he llegado a la meta Eh, tendría que contar Este... Estaba... Un píxel Ah, bueno Un píxel y medio Pero... Tengo que contar con la meta No puede ser esto, no No me lo creo Pues nada Me lo he pasado Pues ya estaba en plan De vuelvo Pruebo A ver Entonces, ¿qué pasará? ¡Ay! Vamos con el castillo Solo te voy a decir una cosa Espero que tengas picor de pie esta noche Mientras duermes Es que no puede ser Llega la meta En un zapato Es que me estás poniendo unos niveles Vamos a ver ¡Uy! No me lo creo Tengo 102 segundos ¡Ya! Ya faltaba Ya Ya faltaba el sonidito ¿Y dónde está la bota? ¿Dónde está la bota? ¿Dónde está la bota? Vamos ¿Dónde está la bota? La bota La bota Quiero la bota Tú déjame bajar Vamos Eso me va a dar ¿Dónde está la bota? ¡Ah! Sí que me ha dado Sí Yo he visto la bota Vamos a ver Vamos a ver No, para arriba no La bota, la bota, la bota, la bota Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Verás que hay un montón de pinchos Hay algo raro Hay algo que me... Ufff 32 segundos Mi bota Mi bota Mi bota Voy a intentar Voy a intentar rápido Me he puesto nerviosa con los 17 segundos Vamos a ver Creo que en esta parte ya estaba la bota Así que vamos a probar Suerte ¡Ah! ¡Que me fiesta de los remolitos! Verás que me lanzan ¡Ja, ja, ja! Te tengo la bota ¡Encima tengo el fuego! A ver cuánto me dura esto ¡Nai, corre, que te quedan 30 segundos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Ah! ¡Corre! ¡Qué increíble! ¡Ya la he liado con el tiempo, con todo! ¡Se tendrían que poder matar esos bichos con el fuego! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Ay! ¡Ay, que lo tengo! ¡Ay, que lo tengo! ¡Ay, que lo tengo! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Esta vez sí! ¡Madre mía, se me ha costado! ¡Madre mía, se me ha costado! ¡Ya estaba en plan de madre mía! ¡Qué tengo que hacer! Por cierto, esa puerta que está haciendo debajo de unos pinchos... No sé ni cómo he llegado a la meta y no sé por qué está esa puerta y no entiendo nada. ¡Ay, no entiendo nada! Y esto, ¿a dónde lo lleva? ¿Ya al final o es...? ¡Mundo 5! ¡Mundo 5 de desesperación! ¡Tiempo contra reloj! Y de todo. Así que lo voy a dejar por aquí. Si os ha gustado, darle un like. Recordad que si os gusta lo que hago, comparte, suscríbete o hazte miembro del canal. Y déjame en los comentarios cuál de todos los niveles de este vídeo es el que más te ha desesperado. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!